Música Emol, la clase de trabajador, yo me retracto, obviamente me retracto porque los mejores eventos, en los mejores eventos que yo he estado, ¿eh? ¿Dónde ha sido? Ha sido en Solanas, ha sido en Montevideo, ha sido en el Sheraton con Juan Herrera, acá en el Paladimo Hotel, en este despliegue, mirá esto, mirá, mirá. Juan, vos sabés que yo te quiero. Sí, a muerte. Obviamente, Juan. A muerte. Qué mundo falso es este impresionante. La verdad que muy contento en esta edición de Miss Universo Uruguay y Miss Universo Uruguay para Miss Universo y mi mundo mundial. La verdad que Antonio ya se ha confiado en mí, es un placer enorme y muy contento. La verdad que casi 90 chicas que se presentaron, que ahora va a venir la segunda selección, la cual van a pasar 40. y en sí, bueno, muy contento de lo que va a ser el 31 de mayo, ¿no? Con una cena de gala para 500 invitados, con un cóctel, con una movida muy grande, con un salón del Espacio de la Mujer, con una escenografía gigante, una pasarela enorme, televisado para todo Uruguay y la Argentina. La verdad que un despliegue muy, muy grande y muy importante, que la verdad que va a ser un antes y un después de lo que es el concurso. Un excelente nivel de chicas como vimos en la alfombra roja por aquí. Sí, la verdad que muy bien, varias chicas y creemos que va a haber 20 chicas excelentes y para tener una gran edición, ¿no? Deseamos lo mejor arriba en este emprendimiento y nos quedamos a disfrutar porque quedan muchas chicas más todavía. Quedan muchas chicas más y tenemos un cóctel para todas después agasajarlas y mostrar quiénes son las 20 que nos van a estar acompañando. Bueno, Juan. Gracias a vos. En este gran evento, claro. ¡Claro!